¿Quién diría que algún día un gran amor se iba a terminar? ¿Que quien me dio tanta felicidad un día me iba a hacer llorar? ¿Que solo mía tú serías? Me jurabas, me decías, hoy te vas con alguien más ¡Qué ironías de la vida! Aunque es mucho lo que amé No puedo evitar sentir rencor, buena suerte no te desearé Te deseo lo peor, que te vaya mal con él Ojalá te haga también, lo que hoy haces tú conmigo Y que también tú seas testigo, de cómo llora un corazón Cuando se le hace una traición, para que puedas entender Cómo te duele perder, a quien si amor Aunque es mucho lo que amé, no puedo evitar sentir rencor Buena suerte no te desearé, te deseo lo peor Que te vaya mal con él, ojalá te haga también Lo que hoy haces tú conmigo, y que también tú seas testigo De cómo llora un corazón, cuando se le hace una traición Para que puedas entender, cómo te duele perder A quien se amó 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 A quien se amó